Ayer que te vi, tus ojos me lloraron y acabaron Es lo que eras feliz, y entiendo por fin que no veas Que a los sueños no te iré con la luz Que a las noches no nos amo de ti, me quedo una vida con la... Hola, hola, soy Iz y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos vamos a aprender esta canción de Sebastián Yatra que se llama Sin Ti. Y la verdad está bastante fácil de tocar, así que la van a poder sacar súper rápido. Recuerden suscribirse en la parte de abajo, en el botón rojo, dice suscribirse, activa la campanita Y van a poder ver videos nuevos cada semana que los suba, ¿listo? Y nada, ahora sí comencemos. La verdad está bastante fácil, así que la van a tocar rápido. Lo primero que hace la canción es un acorde de la suspendido. Bueno, primero vamos a poner el capodastro en el espacio número 3, ¿listo? Y a partir de aquí empieza la guitarra, inicialmente. Entonces lo que vamos a hacer es hacer ahora sí el acorde de la suspendido. Para ese acorde lo que vamos a hacer es pisar la cuerda número 4 espacio 2, la cuerda número 3 espacio 2, de esta manera. Y se toca a partir de la quinta cuerda, ¿listo? Luego vamos, bueno, vamos a explicarte una vez el arpegio. El arpegio que vamos a hacer ahí sería de la siguiente manera. Bajo de la cuerda 5, cuerda 5. Luego sigue cuerda 4 y cuerda 2, de esta manera. Y cuerda 4. Entonces sería bajo, cuerda 4, cuerda 2 y cuerda 4. Luego seguiría el acorde de mi. Para el acorde de mi lo pueden hacer completo o lo pueden hacer incompleto. De las dos maneras está bien porque, bueno, incompleto es solamente así. De esta manera, ¿listo? O completo así. Es decir, sin pisar la quinta cuerda porque igual en este momento no la vamos a usar. Y el arpegio es el mismo, solamente cambia el bajo, que ahora sería la sexta cuerda. Entonces, bajo, cuarta, segunda, cuarta. Luego sigue el acorde de si. Entonces lo vamos a hacer, ¿se acuerdan el si este que uno hace normalmente así con esa cejilla matadora? Bueno, en este caso no lo vamos a hacer así. Lo que vamos a hacer es pisar, vamos a pisar la cuerda número 5 en el espacio número 2 y la cuerda número 4 en el espacio número 4, de esta manera. Así como lo ven así. Yo lo estoy haciendo aquí con el dedo índice en la quinta y con el dedo anular en la cuarta. Pero la canción ahorita en la segunda parte de la estrofa tiene un adornito que hace y es necesario entonces hacerlo con el dedo corazón o con el dedo medio en la cuerda 5 y con el dedo meñique en la cuerda 4 para poder hacer... Que es la segunda parte que hace ese adorno. Entonces, si quieren lo hacen de una vez así o así mientras tanto como a ustedes se les acomode mejor. Y el arpegio también es el mismo, bajo en la quinta, luego sigue cuerda 4, cuerda 2 y cuerda 4. Luego vamos a hacer un 2 sostenido menor que normalmente sería acá, pero en este caso lo vamos a hacer solamente así. Pisando la cuerda número 5 en el espacio 4 y la cuerda número 4 en el espacio 2, de esta manera. Y yo lo hago también de la misma manera con el dedo meñique en la cuerda 5 y el dedo corazón en la cuerda 4 porque el arpegio aquí cambia un poquito. El arpegio sería entonces cuerda 5, cuerda 4, cuerda 2. Ahora sigue cuerda 2 segundo espacio y ahora sigue un ligado de la cuerda 2 al aire a la cuerda 2 espacio 2. De esta manera. Listo. Entonces sería... Y hasta ahí tendríamos... No, hay un... Ahí sí. Listo. Eso sería lo que tendríamos hasta el momento. Esa sería la primera parte de la estrofa. Ya viene la segunda parte. Que es esta. Entonces para esto lo que hacemos son los mismos acordes, pero vamos a hacer un pequeño adorno que acá lo tengo anotado para que no se me olvide cómo explicarlo. Entonces lo que vamos a hacer es... En el caso del A sería... Y en el caso de todas. Solamente en el Mi va a cambiar el bajo. Recuerden eso. Entonces en el caso de este sería... Bajo de la quinta cuerda. Luego sigue cuerda 4. Cuerda 2. Cuerda 4. Cuerda 2 espacio 2. Cuerda 2 al aire. Cuerda 4. Y cuerda 2 al aire. Sería... Exactamente eso y lo mismo en Mi. Solo cambia el bajo. Luego Si. Bueno, el Si. Y lo mismo el Do sostenido. Y siempre el adorno va a ser acá, en esta parte. Hacen la posición y el adorno siempre va a ser en la cuerda 2 y en el espacio 2. ¿Listo? Y eso sería toda la parte de la estrofa. Y finalmente, bueno ellos van... La canción va haciendo esto. Y esto lo hace 2 veces. Y acá termina En este arpegio para entrar al coro Entonces en estas notas que hacemos acá Lo que tocamos son La cuerda número 5, la cuerda número 4 La cuerda 2 y la cuerda 1 Ni se les ocurra tocar la cuerda 3 Porque es un desastre Miren lo que pasa Porque esa nota no hace parte De la cuerda y pues sería una locura Ahora ya viene una parte que sería como rítmica Aunque cabe resaltar que durante toda la canción La guitarra va haciendo eso No hay ninguna otra variación Pero ahí se escucha una guitarra de fondo Que va haciendo como Como unas notas tapaditas así Pero pues yo sé que a lo mejor Ustedes quieren tocarla también con ritmo Y con acordes así como tal Así que por esa razón también se los voy a decir Por si alguno lo quiere tocar así Entonces para hacer esa parte de los acordes Hacen el la que ya tienen El mi que ya tienen Hacen un si suspendido Que se hace de esta manera En vez de hacer la cejilla completa Solo así Y un 2 sostenido menor acá De esta manera Sin hacer la cejilla Sino que dejan la cuerda 1 al aire Porque igual eso sería un 1 Entonces estaría bien De esta manera lo hacemos Sería Ahora el ritmo sería Si se dan cuenta Vamos a ponerlo Lo hacemos con ellos Para Para poderlo tener claro Listo Ahí ya va a terminar Bueno ya va a venir Ya va a venir Termina acá En la última Dos en cada una Si se dan cuenta Entonces ese ritmo es súper básico Abajo Arriba Apago Abajo Y apago Nuevamente Abajo Arriba Apago Abajo Y apago O también Si ustedes son más Así como yo A mí me gusta mucho El sabor Entonces yo a veces Le pongo más cosas De los que no son Porque la canción no lleva Pero a veces lo hago así También lo hago así Por Bueno ya eso sí Depende de cada uno De ustedes Listo Ahora voy a tocarla Hasta ahí Y ya Y ya terminamos Listo Vamos a ver si sale Y ya tengo que ver Me quedaron sueños por vivir, me quedaron noches por pasar por ti Me quedo una vida por delante contigo, cuando te fuiste yo también me perdí Sin ti me viví en las noches de todo lo que me desespero Bueno, etc. Si se dan cuenta que está bastante fácil de tocar así que espero que la puedan sacar Envíeme sus versiones a mi Instagram que es arrobaicedortega Ahí siempre me envían las personas las canciones, cómo las sacaron y todo Yo lo reviso, lo escucho y está muy genial pues esa dinámica es arrobaicedortega O está debajo en la descripción, listo También recuerden que si desean algún otro tutorial pues escríbame, pídamelo Y con gusto esta canción la saqué hoy mismo y hoy mismo decidí subir el tutorial Porque la verdad estaba bastante sencilla Así que bueno, espero que les haya servido, listo Y no siendo más que tengan momentos súper lindos el resto de su día Chao Y los tapo con la guitarra, a ver Vamos